Sí, exactamente. El viernes de la semana pasada llegó un lote, como bien vuelvo a decir, de la famosa vacuna antigripal, por lo cual ese mismo día ya se empezó a inocular al personal hospitalario, personal de salud, y llegamos hasta el momento 272 aplicaciones. Entendiendo también que estos últimos cuadros que se han presentado tienen cierta similitud, o mucha similitud en realidad, con el COVID-19. Por eso que el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación decidieron adelantar el cronograma de vacunación contra la influenza. Claro, esa similitud, ¿se da con qué síntomas? En realidad con todos. A ver, la fiebre está presente o puede estar presente en ambos, los dolores musculares pueden estar presentes en ambos, el dolor o cefalea, el dolor de cabeza o cefalea puede estar presente en ambos, dolor retroocular puede estar presente en ambos. Lo que sí no está presente, digamos, en los cuadros tipo influenza, es la pérdida del gusto de olfato, como las primeras variantes del COVID-19. Pero después ya te digo, los síntomas son muy parecidos, la odinofagia, dolor de garganta, la tos. Son todos cuadros muy, pero muy, muy parecidos y a veces a los médicos nos cuesta un poco discernir, digamos, a qué patología nos estamos exponiendo y qué patología presenta el paciente. Claro, solamente puede determinar todo esto un hisopado. Sí, un hisopado o en realidad un tas rápido o en el contexto clínico, digamos. Ya creo que por suerte y gracias al esquema de vacunación que implementó, bueno, en principio el gobierno nacional, luego el estado provincial, con las primeras vacunas, las Sputnik, y bueno, luego la llegada de distintas vacunas creadas a través de diferentes plataformas, eso fue de cierta forma acortando, digamos, o achicando el número de pacientes, no solamente infectados, sino también se vio reflejado en las internaciones, tanto en sala común como en la unidad de terapia intensiva. Por ese motivo creo que, digamos, estamos en esta situación de relativa, porque todavía no pasó, hay que recordar a la población que todavía no finalizó esta pandemia, pero bueno, estamos en una situación por ahí un poco más, más volgada, más cómoda que otros países donde la vacunación no ha sido tan importante como ha sido en nuestro país. Claro, claro. Porque todos conversamos, nos conectamos y dicen, bueno, a mí me duele la garganta, tengo algunos síntomas, debe ser el cambio climático, el otoño vino con todo, vino con frío, por ahí hace calor, bueno, estas cuestiones tienen que ver, ¿no? Y bueno, quizá lo tomamos como síntomas de un resfrío o de una gripe común, pero bueno, siempre hay que estar atento, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que ante la aparición de signos o síntomas compatibles con influenza o eventualmente con COVID, debemos consultar al médico nuestro de cabecera o alguna institución, ya sea pública o privada, y en virtud de eso seguramente se lo va a prescribir algún antitérmico, algún analgésico antiinflamatorio y eventualmente el aislamiento correspondiente. Doctor, ¿cuándo va a estar disponible la vacuna para toda la población? Mirá, eso así se sienta, todavía no lo sabemos, eso depende más de lo que llegue a través de la región sanitaria tercera, pero tenemos entendido que en breve van a seguir llegando para el resto de la población, obviamente que así como se priorizó en su momento el tema de la vacunación anti-COVID para el personal de salud, tengo entendido que va a seguir con la misma tónica de vacunar para la influenza o gripe, personal sanitario y luego al resto de la población. Tengo entendido que en las últimas horas se dieron de alta dos pacientes con COVID del hospital. ¿Queda algún paciente más? No, por suerte y gracias a Dios, en la fecha no hay ningún paciente COVID positivo internado. Si mal no recuerdo, el sábado fue la última alta que se otorgó, por lo cual hoy podemos decir y toquemos madera que tenemos hospital libre de COVID. Ah, muy bien, muy bien, entonces nos alegramos. También había información sobre que el resonador no estaba funcionando. ¿Qué pasó con eso? No, en realidad no fue así. La verdad que viene muy bien la pregunta para aclararle a la población. Esto surgió, creo, que a través de un pedido de informe de bloque de concejales de Juntos respecto al resonador. Lo que sucedió es lo siguiente, la empresa Siemens, que es la que tiene la concesión, digamos, de estos equipos que son de alta tecnología, digamos, no cualquiera puede venir y meter mano en estos aparatos porque son muy complicados, muy sofisticados. Vino inicialmente a la cosa de un mes y medio atrás aproximadamente, hizo un diagnóstico de la posible falla. Bueno, se llevó, digamos, esa inquietud para trabajar, elaborar el presupuesto correspondiente y gestionar la llegada de, digamos, la plaqueta que había que cambiar o reparar. Se hizo el proceso licitatorio correspondiente cuando arribaron nuevamente a nuestra ciudad, porque hay que recordar que, digamos, se maneja no solamente en nuestra ciudad, sino con el resto de la provincia y obviamente en la Argentina. Cuando llegaron nuevamente a nuestra ciudad, con esa plaqueta para reparar, se encontraron que se había hecho, de parte de eso obviamente, un error de diagnóstico. Eso demoró un poco la llegada de esta nueva plaqueta, esta nueva pieza, hasta que el sábado pasado se pudo poner 100% operativo, recordando también que entre la primera y la segunda visita lo dejaron en condiciones de hacer para los pacientes internados. Es decir que, digamos, estuvo funcionando, digamos, para los pacientes internados, no tanto para el ambulatorio. Bueno, desde el sábado, y acá en adelante esperemos que sí es así, está 100% operativo. Gracias. 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 Gracias.